Tú que sabes trucos, casi le digo a su tía, se me ataba la energía, para levantar el más truco, ay Dios. Un sabio que está oyendo, de esos sabios bien pelu, le digo no traigas trucos, no es el más truco que eres. Trucu tucu, 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 tucu tu, sal de a la berja en pericos, recalas tú, yo traigo un rumbón moderno para trucos, para que bailes tú y lo vaciles tú, trucu, 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 trucu. Dice ¡Ay!